Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este gorro de bebé modelo princesa Charlotte. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este gorro voy a necesitar de una bola de lana para bebé TES 200 y montaré 8 puntos en las agujas número 3 y medio. Esta primera carrera, que es el lado delantero, voy a hacer en punto revés. La segunda carrera, que es el lado revés, haré un punto revés, una lazada, un revés, una lazada, todos los puntos, un revés y una lazada, hasta el final. El último punto, un punto revés. La tercera carrera, todos los puntos en punto revés. Cuarta carrera, un punto revés y voy a repetir una lazada y dos puntos revés. Una lazada y dos revés, lazada y dos revés hasta el final. La tercera carrera, todos los puntos en punto revés. Los últimos dos puntos en punto revés. Quinta carrera, todos los puntos en punto revés. Carrera número 6, un punto revés y repetiré una lazada y tres puntos revés. Una lazada y tres puntos revés, lazada y tres revés hasta el final. Carrera número 8, un punto revés, lazada, cuatro puntos revés. Carrera número 8, un punto revés, lazada, cuatro puntos revés. Repetiré una lazada y cuatro revés. lazada y cuatro revés hasta el final. Carrera número 10, un revés y repetiré una lazada y cinco puntos revés. lazada y cinco puntos revés, lazada y cinco puntos revés hasta el final de la carrera. Carrera número 12, un revés, lazada, seis puntos revés. Carrera número 12, un revés, lazada y seis revés. repetiré una lazada y seis revés hasta el final de la carrera. Carrera número 14, un punto revés y repetiré una lazada y siete puntos en punto revés. lazada y cinco puntos revés, lazada y siete revés. Lazada y siete revés hasta el final de la carrera. lazada y siete revés hasta el final de la carrera. y ocho puntos en punto revés. Una lazada y ocho reveses. Lazada y ocho reveses hasta el final. Carrera número dezocho, un revés lazada, nueve puntos reveses. Lazada y nueve reveses hasta el final de la carrera. Carrera número veinte, un revés lazada, diez puntos reveses. Repetiré lazada y diez reveses hasta el final de la carrera. Carrera número veintiuno, lado delantero. Haré ahora veintitrés carreras en punto revés de la carrera número veintiuno a la carrera número cuarenta y tres, completas en punto revés. He hecho hasta la carrera número cuarenta y tres. En la carrera número cuarenta y cuatro haremos en punto revés. Tenemos setenta y ocho puntos en las agujas, aumentaremos dos puntos y pasaremos a tener ochenta puntos en las agujas para hacer el punto diamante escalados. En punto revés, haré un punto revés y en el mismo punto, la parte de atrás del punto, haré un otro punto revés, dos puntos en un solo punto. Haré más un aumento de estos al final de la carrera. Haré un nuevo aumento, un punto revés y un nuevo revés en la parte de atrás del punto. Terminaré la carrera en punto revés. Estoy en el lado delantero. Tengo ochenta puntos en las agujas. Haré una secuencia del punto diamante escalados. La primera carrera, con los ochenta puntos que tenemos, haremos ocho diseños del punto. Primera carrera, cuatro puntos derechos. Primera carrera, cuatro puntos derechos. Una lazada, ocho puntos en puntos derechos. Una lazada, ocho puntos en puntos derechos. Una lazada, y ocho puntos en punto derecho. La última repetición, dos puntos juntos en punto derecho. La última repetición, dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada, y cuatro puntos en punto derecho. El revés del punto, haré en punto revés. Tercera carrera, tres puntos derechos. Dos puntos juntos en puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho. y lazada. Seis puntos en puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Dos juntos en punto derecho, lazada. Seis derechos. Repetiremos esta misma secuencia hasta la última secuencia del punto. La última secuencia, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada y tres derechos. El revés en punto revés. Carrera número cinco. Dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Y dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Cuatro puntos derechos, dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada y dos juntos en derecho, lazada. Cuatro derechos. Repetiré así hasta el final. La última secuencia terminaré con dos puntos derechos. Carrera número siete. Repetiremos la tercera carrera. Tres puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Seis derechos. La última secuencia voy a terminar con tres puntos en punto derecho. Arré la carrera número número nueve igual a la primera. Cuatro puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Ocho puntos derechos. Repetiré así hasta la última secuencia que voy a terminar con cuatro puntos derechos. He hecho también la carrera número cuatro puntos derechos. He hecho también la carrera número diez, lado revés. Empezaré el punto elástico, un punto revés y un derecho. En el revés seguiré los puntos. Haré así por ocho puntos. Haré así por ocho carreras. Ya tengo las ocho carreras en punto elástico. Voy a cerrar. Tomaré dos puntos juntos en punto revés. Voy a volverlo a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo dos puntos juntos. Volveré y dos puntos juntos. Voy a hacer así hasta el final de la carrera. No voy a jalar demasiado el punto para que el punto siga elástico como el punto elástico. Empezaré a coser por la parte de arriba del gorrito. Cerraré los primeros puntos. Los ocho puntos. Los ocho puntos que teníamos en el principio. Voy a pasar por todos los primeros puntos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete puntos. Con el punto donde ha salido el hilo. Ocho. Voy a jalar. Y cerrar estos primeros puntos. Cerrará los puntos. Voy a ver por dónde tengo que coser. juntar las dos partes. Cerraré hasta aquí. Y esta última carrera de aumentos. Voy a poner un trozo de hilo en esta parte hasta donde tengo que coser. Voy a pasar por un punto de cada lado hasta llegar a la marcación. Puedo sacar la marcación, pasaré la aguja dentro y voy a coser. Montaré 50 puntos en las agujas. Puedes montar como queráis. Voy a montar con lazadas retorcidas como podéis ver. Con la otra aguja, con el lado delantero del gorrito, voy a levantar 40 puntos en esta parte. La parte de abajo del gorrito, que es el collar o el cuello. Tomaré 40 puntos, voy a levantarlos así. 40 puntos, ahora haré el lado revés. Voy a coger la otra aguja y juntar con esta parte y haré estos 40 puntos en punto revés. 40 puntos, montaré más 50 puntos para hacer el otro lado. Son 140 puntos totales, haré el punto revés. Todos los puntos en punto revés por 6 carreras, 3 en el derecho y 3 en el revés. 3 cordones en punto revés. Ya tengo listas las 6 carreras en punto revés. Voy a cerrar. Tomaré 2 puntos en punto revés y volver el punto a la aguja izquierda. Tomar 2 puntos juntos en punto revés y volver a la aguja izquierda y hacer así hasta el final de la carrera. El gorrito ha quedado listo, espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!